Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, la pandemia no se fue, mi amor de pandemia, mi primer amor, amor de estudiante ya se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otras pandemias, pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de pandemia, mi primer amor, mi amor de pandemia, mi primer amor, amor de estudiante ya se terminó. Ya se terminó, felicidades a todas y todos los estudiantes en su día, sigan recomendando la página y gánense una mención muy especial en nuestro siguiente capítulo, solo aquí en Viral Network, y recuerda, hazlo viral, y quédate en casa, puñetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!